Are, analiza a Ado. Are, tienes que escuchar a Ado. Analiza a Ado. Entonces, ¿quién es Ado? Ado es conocida por su voz poderosa y su habilidad para transmitir emociones intensas a través de su música. Y es que es cierto, porque la forma que tiene de cantar no es muy normal. Curiosidades sobre esta cantante. Pues creo que nadie le ha visto la cara. Sus vídeos son más o menos así. Pero es que hace conciertos y la gente la ve, ¿no? Pues no, no demasiado. ¿Veis esto que está aquí? Es una jaula y ahí es donde está ella. ¿Veis? Está en penumbra. No puedes ver más que su silueta. Según me he informado sobre esta canción, Usewa, habla sobre todo de rebeldía, de rebelarse sobre las normas impuestas en una sociedad. Si estamos hablando, por ejemplo, de la cultura japonesa, que son bastante estrictos, pues este tipo de canción ha calado la juventud. Usewa es como una especie de expresión coloquial que quiere decir como déjame en paz. Y esa rebeldía, ¿cómo se expresa? Pues a través de un montón de recursos vocales, como por ejemplo... Aquí vemos una voz bastante central en cuanto a color. No es muy tuan, no es muy oscura. Es bastante natural. Muy bien impostada. Tiene un buen dominio del soporte. Pocas tensiones, según el sonido. Porque si escuchas un cover y luego escuchas la misma canción en directo, pues la verdad es que las defiende muy bien y no son canciones fáciles. Ahí vemos como una desconexión. Los graves están con toda la musculatura, mientras que los agudos, el pie de sus cuerdas se hace más fino, las cuerdas se estiran, quita tuan, lo que hace que la voz suene más de cabeza. Esto lo hacen mucho los cantantes de Jodeler, ¿no? De canto tiroles. Ahí escuchamos una voz que empieza ya a distorsionar, aumentando la compresión, porque entra el estribillo, el coro, donde la energía de la interpretación siempre aumenta. Cambia un montón de modo vocal, por eso le va muy bien a este tipo de música, porque es una canción con unos arreglos muy frenéticos. Por eso cambiar de modo vocal le va como anillo al dedo. La puesta en escena es espectacular. Y la interpretación es genial. Esto unido al misterio de que no puedes ver muy bien quién es, pues es genial. Hay un pequeño gallito, ¿no? Que no es que le haya salido un gallo, es que ella lo ha hecho a propósito. Y es que este tipo de voces rotas me recuerdan mucho a los doblajes, pero a los doblajes japoneses de anime. ¿No has visto? Si no tuvieses técnica vocal y no hicieses bien esos sonidos, pues no aguantas ni una canción, te mueres. Echas el pulmón por la boca. Pero tiene una facilidad increíble para cambiar de una voz a otra. Usa una voz de cabeza, usa una voz más central, más hablada. Y de repente rompe la voz. Le pone distorsión. Hace growls. Un montón de virguerías vocales. Además, en una sucesión muy rápida. Ahí ha elevado más la laringe para que suene más... Después de romper la voz un montón, de repente se pone a rapear. No estamos escuchando notas muy agudas, pero sí que estamos viendo unos cambios dinámicos que son una locura. Hacer un cover de esta canción, por ejemplo, tiene que ser súper complicado. ¿Has visto? Ese grito enloquecido para luego ponerse a cantar con su voz normal, haciendo desconexiones. ¿Has visto lo que está haciendo? De repente ahí ha hecho un grito, como un scream. Mira. Para luego bajar a hacer distorsión y seguir... Es que es una locura. Y es que es muy difícil usar esta exageración de modos, esos cambios tan repentinos, sin que las personas que te escuchen hagan así. Pero claro, si esa interpretación está encerrada dentro de un contexto en el cual la canción quiere decir que están hartos, que es una absoluta rebeldía, pues le va muy bien. ¿Has visto esa voz de cabeza finita ahora? Distorsión y después un scream. Es una absoluta locura. En el estribillo no está haciendo una desconexión, está haciendo los agudos con mucho tuan. Aquí la canción ha cambiado de tono, ha subido de tono. Esas distorsiones, esa voz me recuerda mucho a los doblajes japoneses de anime. ¿Ves la desesperación, la rebeldía de que no aguanto vivir así? Y yo creo que por eso se hizo viral, ¿no? Aunque esto es una opinión mía, a lo mejor se hizo viral por otra cosa. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Odo. ¿Has visto esos gallitos? Que son como el comienzo del whistle voice, del registro de ese ruido. De repente cambia a Belting. Es que no me da tiempo a explicar todo lo que está haciendo. Desconexiones, una voz más central, distorsiones. ¿Has visto qué? Qué agudo, ¿no? Y lo mejor es que no le ves la cara. No me da tiempo. Ha empezado con una voz más aireada, después ha hecho una desconexión, después... No da tiempo. No da tiempo. Porque a cada segundo está cambiando. Tiene un control de su voz envidiable, porque cualquiera no hace esto. Vamos a escuchar Sakura-chan, que es otra canción. Se nota a la lengua, ¿eh? Que es pop japonés. La velocidad, la percusión, la música, la tímbrica. Aquí estás escuchando una voz más enterciopelada. Mientras que las otras canciones son bastante agiasaco, aquí está empezando más suave. Pero ha durado poco. Enseguida ha cambiado a poniéndole más tuan, lo que hace una voz mucho más así. Ahora ha quitado tuan y ha oscurecido el sonido, bajando un poquito más la laringe. ¿Veis que es una música súper pegadiza? Y además estas canciones que son tan sumamente rápidas, que te dejan tan poco tiempo para respirar, son difíciles de gestionar. Tiene buena compresión, tiene buen tuan, tiene buen soporte. No hay tensiones periféricas, no se le escucha tensiones en la mandíbula, ni tensiones en la lengua, ni bloqueos laringios. No se escucha nada de eso. Es una voz totalmente libre. Y como es libre, da rienda suelta a su creatividad, a su expresividad. Y por eso cuando escuchas las canciones de ella dices, ¿pero qué es esto? Ahora escuchemos New Genesis. Voz de cabeza, mucho más redondita ahí. Decimos voz de cabeza porque nos entendemos todos. Pero todos sabemos que es un término que se ha quedado bastante obsoleto. Si antes hemos escuchado esa voz tan histriónica, tan fuerte, denotando tanta frustración, tanta rebeldía, aquí escuchamos todo lo contrario. Es dulzura. Que mucha gente puede decir, pues es que solo es una persona que grita. Caete si mal va... Es que esa música es pop japonés, pero al 100%, con lo bonito que es. Es que además cuando escuchas esos intros, esas músicas, ya sabes directamente que es... Dinámica por todos los sitios, aquí sin abusar. Solamente hace lo que es preciso para lo que necesita la canción. Y punto, una voz más central. Y de vez en cuando un poquito de aire. Punto. Con eso ya es bastante. Desconexiones. ¿Lo habéis escuchado? Empieza con una laringe más neutral, con una altura media de la laringe, pero después la sube para hacer su color más aniñado, fíjate. ¿Has visto? Que parece como que su voz de repente rejuvenece. Pero donde realmente me sorprendió es con su cover de Unravel. Esta es una de mis canciones favoritas del anime. Primero, porque es una canción casi imposible de cantar. Es muy complicada. Tanto a nivel técnico como a nivel interpretativo. Es una canción que juega todo el tiempo con los extremos de la dinámica. Es decir, una voz muy aireadita y muy suave, casi un falsete, ¿no? O un falsete directamente. Y luego una voz belting, distorsionada y rota. Todo lo que hay en el medio nos sobra. Es una canción que denota desesperación, soledad, crisis de identidad. Todo eso metido así. Solamente una voz de cabeza y al final, no sé si se le ha ido un poquito al aire sin querer o simplemente lo ha hecho ella para dar esa sensación de frustración, de malestar. Son notas muy agudas y las tienes que hacer con aire. ¿Qué pasa? Si tú sueltas el aire, es muy fácil que pierdas el soporte de la voz. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno, que te sale un gallo horrible. O dos, peor aún, que desafines. ¿Has visto que se ha tenido que detener para tomar aire de nuevo? Porque es muy complicado cantar con esa voz. Y aquí la canción sube un poquito y la voz como que te deja sostener el aire un poquito más, apoyar un poquito más. No se te va tanto. Pero ahora viene el estribillo y el estribillo es, como todos sabéis. ¿Ves? Es puro belting. Aquí no vale que la canción la cantes un poquito así, pues más suave. No, no. La canción te exige que lo hagas en belting. Y si no domines esa técnica, despídete. Toda esta parte la hace bastante bien. Aunque tengo que confesar que no es la mejor versión hasta aquí que he escuchado. He escuchado sobre todo la original y también otros covers que hemos analizado en el canal que le superan. Pero esto que hace aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pasada, eh! Es que esta persona que está ahí en esa jaula, en ese momento, se olvidó del público, se olvidó que estaba encima del escenario, se olvidó de todo. Se olvidó también que era humana, mira. ¡Queréis! 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 Aquí está bien, ¿no? Mucha intensidad. Hace screams. Hace belting, distorsiona. Pero es que aquí ya... ¡Abrito! Muy bonito. Muy bonito. Me ha encantado escuchar esta voz tan sumamente versátil, ¿verdad? Es una voz que no se detiene a pensar si hace las cosas bien o hace las cosas mal. Simplemente se expresa, se permite ser y ya está. Y eso es algo que quiero recomendaros a todos. Hay veces que queremos hacer todo tan bien, tan perfecto, que nos estamos poniendo ataduras a nosotros mismos. Está muy bien que hoy en casa todos podemos grabarnos con un micrófono. Hay programas de grabación gratuitos. Grábate. Investiga tu voz, conócela. Y sobre todo, no tengas miedo de hacer las cosas mal. Yo veo a muchas personas que están maniatadas porque no se atreven a ser vocalmente, porque tienen mucho miedo de hacerlo mal. ¡Hazlo mal! Es parte del proceso. Si no lo haces mal, si no desafinas, no vas a poder hacerlo bien. Otra cosa es que te pongas a cantar esta canción sin saber y acabes con dolor y lo vuelvas a intentar. No. Si tú técnicamente no tienes los conocimientos suficientes, no quiero que lo hagas de tal forma que sientas dolor. Pero si no sientes dolor y simplemente tus ataduras son psicológicas, que no sea así. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiere un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otro. Recuerda el curso de canto que tienes en la descripción del vídeo. En ese curso de más de 40 vídeos, te aseguro que vas a aprender cosas que no has visto en ningún otro sitio.